¿Qué es la violación de los derechos humanos? ¿Qué es la violación de los derechos humanos? ¿Qué es la violación de los derechos humanos? O sea, hay un esquema y demandos altos que hay gente que ha torturado en el Sevina, en el Licoide, en las cárceles. Esa gente también, definitivamente, debe ser sancionada. Y debemos analizar, o sea, hoy nosotros vamos a dar un paso institucional importante para seguir analizando si los crímenes que ha cometido el régimen, especialmente tortura, son tipificables conforme al Estatuto de Roma y por lo tanto susceptibles de ser procesados en la Corte Penal Internacional.